Hola amigos, ¿qué tal? La periodista Verónica Linares se solidarizó con la arequipeña Celia Capira, quien corrió detrás del presidente Marcín Vizcarra en busca de ayuda para salvar la vida de su ahora difunto esposo, y le envió un emotivo mensaje para solidarizarse con ella. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. La ciudadana arequipeña Celia Capira se ha convertido en uno de los símbolos de las familias de los pacientes infectados con la COVID-19, luego de ser captada corriendo detrás del presidente Martín Vizcarra pidiendo ayuda para su esposo, quien finalmente falleció a causa de la grave enfermedad el pasado 21 de julio. Ante este escenario, la periodista Verónica Linares tuvo palabras de aliento para Celia Capira, pues según aseguró, los pacientes infectados con coronavirus que permanecían en carpas y autos fueron trasladados a un hospital temporal gracias a su accionar. Y es bueno también decirle a la señora Celia que estaba tan acongojada, triste por la muerte de su esposo, que no ha sido en vano, que su sacrificio, que su fortaleza ha servido para salvar a muchos arequipeños. Lamentamos que en medio de esta lucha pues haya fallecido su esposo, es muy triste, pero lo que hay que decirle a los hijos de esta señora Celia es que su madre es una heroína. Gratificante saber que la señora Celia ha generado un cambio positivo pese a que no era su intención. Merece todos los méritos y aplausos por ser una mujer guerrera. Bien Celia, eres una heroína. Fuerza para ti y tu familia.